Día número 3 pintando a Ronaldinho. Ya estaba a nada de terminar y pinté la melena inconfundible de Diño con pintura que recolecté de mi viaje a las montañas. Después seguí con el escudo y aunque no lo parezca tardé mucho porque tiene detalles muy pequeños y tengo que hacerlo lentamente para que todo salga bien y que no falten las estrellas de los pentacampeones del mundo. Después mezclé un poco de rojo para la sonrisa y tocaba el delineado y mientras pinto muchas líneas les enseño todo el material que compré en mis vacaciones para hacer más videos. Ya solo me faltaban los detalles de la camiseta en amarillo. Por cierto, este jersey me encanta y así quedó. Comenta quién debería pintar después.